Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y cabalgantes que hoy andan entre espuelas Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y 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 cabalg ¡Gracias! 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 Música 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 En ese canal, pues, los indican que viene a continuación para continuar con el programa. En ese canal, pues, los indican que viene a continuación para continuar con el programa. ¡Suscríbete al canal! 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 El día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar, con la música del cielo Con ráciles y flores, este día voy a duernar Hoy por ser cumpleaños, te venimos a cantar Aromaza, aromaza, les entregamos ese bonito tema que nos estaban solicitando Unas, unas mañanitas, por eso les entregamos Música Pasean en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir, cosas hermosas La más bella de las dos, besa una rosa Después se fue a ti, maravillosa Dime si tú hoy, quieres bailar con el sol El más de las dos y dos Comenzaron a decir, cosas hermosas Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol El más de las dos, besa una rosa Contigo Cada día en tu jardín, te veo hermosa Con ráciles y mariposas Con ráciles y mariposas Me enseñaste a bailar, eres de tres cosas Una tarde en tu jardín, te veo hermosa Una tarde como oye, maravillo Dime si tú hoy, quieres bailar con el sol El más de las dos, besa una rosa Quiero bailar con el sol Y te veo hermosa Con ráciles y mariposas Contigo La la la, la la la, la 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 ¡Gracias! 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 Quisiera ser solecito Para enterar por su ventana Y darle los buenos días Acostadita en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Los sanitos A ver vamos a enviar en esta tarde Para alustar hoy a Milen Hoy es su quince aniversario Preparados a perecos de chamilanes de honor En esta tarde mis amigos Vamos a enviarle Así como lo está pidiendo Nuestra señorita Quinceñera De esta tarde Se lo enviamos bonito y eso dice, como dice Y se va a tener bonito Y se va a tener el pariente Y se va a tener bonito 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 ¡Gracias! 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 Pero yo quiero los vasos y de tu respiratoria Y ahora tanto me he visto como yo muero Si yo no recuerdo, no me he visto más de oro Y sírvame otra vez A la gente, a los familiares, a los amigos de nuestra señorita Quinceñera Recuerden mis amigos, si gusta un saludito que guste o mande, hágaloslo saber Y con mucho gusto estaremos mandando sus mensajes Sus saluditos, ándale A la gente que nos acompaña también del estado de Zacatecas Como no mi primazo A la gente de Salis Capital también que nos acompaña por acá El saludote cordial en esta tardecita, ya noche mi compadre A los buenos amigos, a la parejita que está allá en el centro de la pista Animándose a bailar en esta tardecita noche mis amigos Es el conjunto y la real que acepta presencia en esta noche para todos ustedes Ándale, por ahí le damos el saludo Para el temendo Ricardo, a Lupita, ándale También el saludito cordial La pareja por ahí, enamorada que se encuentra por ahí en las mesas Le enviamos el saludo cordial A la racita que está tomando su cerveza bien helada A mi primo, tómele, chúmele Que no le hace que la casa pierda a mi primo Como quiera conseguimos pues más Por ahí el saludo para el tremendo Quique La consola máster digital Hermanos de Seda A señor mi primo, de los temas de antaño Se los enviamos Y esto dice Y esto dice Me contestaste Me contestaste Me fui a buscarte y a cambiarte mi lección Fui a buscarte, ya cambiaste mi lección Vente a mi casa por vivir feliz contigo Y te pagaste un poco al culo, nada mal Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Y al salir cuando me puedo esconderar Mucho amor, no seas inmortal en mis amigos Es el tema de mi casa, no ganas de todos ustedes A veces quiero muy cerca de las montañas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurezas nunca brillan para mí Una rabiola y dos amigos me acompañan Mi casa nueva soy distinta a las demás Y es de un letrero de color en la vidriera Y una soltera la que ocupa tu amor Dale mis amigos para el caos de los temas Importantes tomes de recuerdo del baúl Para todos ustedes mis amigos que ya se encuentran en el centro de la pista Les enviamos un saludo cordial en esta noche para todos ustedes Recordándole mis amigos Ahí por ahí les encargamos lo que es la página oficial de Conjunto Águila Real Próximamente estaremos lanzando temas nuevos Y un video que viene en puerta para que esté pendiente de la página oficial Y de todas las plataformas digitales del Conjunto Águila Real Dale Para este lado es un saludo cordial Para los padrinos, amigos, familiares Y de parte del Conjunto Águila Real Que acepto de presencia mis amigos Oh, seguid mis amigos De los temas que están solicitando por acá los buenos amigos André Vamos enviarle a mi primo De los temas que estaba solicitando en esta noche la gente pisteadora Se lo enviamos y esto dice Como dice A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canal De guitarra Y una red Para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palomar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando Y se acuerde De mi vida El gran señor Y de dar La playa sola Y reunirme Con mi amor Es para todos los parejas Y colaborar Mis amigos Pasan Los deseos Y de las noches yo le canto Los deseos Y de las noches yo le canto Y de las noches yo le canto Y de las noches yo le canto Para los deseos yo le canto A mi playa nadie viene Estoy solo frente al bar, y calor, y guitarra, y un arre para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pensar, esperando que él se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor Andale primo Ahí le enviamos para todas las aficiadoras que están solicitando el tema de la playa sola Así como el tema por ahí de mi casa nueva, y la gente por ahí que está tomando su cerveza Viene el arre esa noche, mis amigos Andale, oh, seguirle enviando, mis amigos, a la gente que está solicitando por ahí, el guapanguito Oiga un mar Dale palpita A los cargadores del primazo ¡Mamá! 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 Para los celos de apilete, nuestras quinceañas 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 Para los celos de apilete Para los celos de apilete, nuestras quinceañas Para los celos de apilete, nuestras quinceañas Yo viví, no puede ser, después de tener Y siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que todo a ti lo quiere Dímelo ahorita con su boquita, sin su cariño, mi amor prefiere Porque yo no sé perder, hazle saber Porque yo no sé perder, hazle saber Que siempre se duele el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi personal Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que todo a ti lo quiere Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Porque yo no sé perder, jamás de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi personal A la tripa de mil coronas En 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 la tripa de mil coronas Si te quieres que aceptar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te mata a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que te irte de llevar Hoy lo vas con mi prima De la bolsita de México Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que yo te lo he pedido Y que nunca la dejamos Donde quieras que te irte de llevar Ahí quedó, primito Ahí quedó, primito De los cebas Y antes de lo que traemos en esta linda tarde Y es para toda la raza A toda la rosita En esta linda tarde Que nos está acompañando Y ya saludos cordiales Y ya para la quinceanera A toda la gente bonita de Tula, Tamo Para toda la raza que está por ahí atrás A la gente que está por ahí A sus camionetas Véngase por acá mi primo Esto apenas está comenzando Y más que se va a poner Más de rato, primazo En esta noche Tenemos los saludos cordiales Para Lupita Ándale, las Lupitas Les saludo cordiales También para la familia Grimando A la familia Carrizales Les saludo cordial Dile como no Para Mario Y Alejandra También por ahí La pareja 100% enamorados Que se encuentran por allá En las orillas Arrítmese Véngase para acá Véngase a disfrutar De la buena música De los guapanguitos Un saludo A la hora De mi primo Un saludo Para Nancy Un saludo Saluditos Echene La pareja 100% enamorados Que se encuentran por allá La pareja 100% enamorados De la buena música De la buena música De la buena música De la buena música La pareja 100% enamorados De la buena música 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 Con la familia López, hasta Nueva York. Colocan, suena rutina, el suegro, Juan López. Telegal, doctor, de Castro, periodo de comienzo. Y se liberó. Un comienzo de mi aprecio, y se límite un bolillo. ¡Adiós, Dios! Saludos a la gente, a la mamita, saludito. A grito, y perdido por el gobierno. Los grandes se venían como aquí para vender ¡Gracias! ¡A la mano! Su madre padre lloraba y lloraba y se lo decía Si me dieron libre a mí, piensa que eso me da riría Y adoro de mi madrecita, que me ha ponido un día al sol Ella es cien vidas que me van con una, me estoy jodando ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Nunca lloré esta recita, y ya es pobreza un lado Me llevo con aquel cerrito, yo me río de la jornada Está escuchando la luna, y mañana con el sol Que por no quitar la vida, sea por el amor de Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ca'. Ca' a la mano ¡A la mano! C bait, co cará A ver mis amigos, por ahí le enviamos el correo de Juan Marta A la gente que lo estaba solicitando Por acá el buen amigo estaba solicitando el tema Los dos vicios Vamos a checar por acá mis amigos Me fui de aquí por ver progresar mi vida Me fui a faltar de vuelta, de vuelta a mi ilusión Deja mi querés Y amas a mi familia Pero hay que suerte Deja mi querés Por eso no tanto invento la vida No se dividirá Porque ese asamble o no es muy fácil Se me olvida Y al recordar que lo amé Que yo a mí no me quería Hoy lo muestro Y lo odio hasta el vino Que yo a mí no me quería Y lo odio hasta el vino 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 Un ratito más se lo enviamos Andele Vamos a seguir con los temas Mis amigos por acá Están solicitando los temas también A la gente que quiere seguir bailando Por ahí que se encuentran Siempre en la pista Le vamos a enviar El siguiente tema Para que lo siga disfrutando Y siga disfrutando la noche Mis amigos Para todos ustedes Hoy 8 de mayo Celebrando el 15 aniversario De nuestra señora Lucero Yamile Andele Señale mis amigos Para que siga bailando Ahí le enviamos En esta noche Y esto dice Como dice mi primo Rascale pariente ¡Vámonos a bailar de Barça! ¡Vámonos a bailar de Barça! ¡Vámonos a bailar de Barça! Rascale pariente ¡Vámonos a bailar de Barça! 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 Con y con y con 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 y con Con y con y con Con y 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 con Toda la gente que se encuentra se trata de esta noche, se viene algo bonito, la gente que estamos solicitando, que se viene el pueblo del primazo, agarren a ganar la suerte, porque esa que viene es tan mejor que esta otra, se lo enviamos, como dice el amigo, dice. Andale claro que sí compadre, vámonos a avanzar con más de la música de Guapango en esta bonita noche, salónitos a la raza que por allá te echándole bailada a Luzo, vámonos con más, esto dice, más o menos así compadre. Allá por Pachuca y Dalgón, sí señor, a la gente de 1-1-2, unos hermanos únicos, sí señor. ¡Vamos a Pachuca! Pachuca y Dalgón, sí señor, a la gente de Guapango en esta noche. Pachuca y Dalgón, sí señor. Pachuca y Dalgón, sí señor, a la gente de Guapango en esta noche. ¡Vale, paisita! ¡Rascale, rascale, mi paisa! ¡Oye, no vas ahora, ahora! ¡Adiós, señor! ¡Ahí les veo, mi primazo! ¡Adiós, amor! ¡Y esto se ha hecho juntos! ¡Aquí la real! ¡Adiós, amor! Yo estaré para borrar cada lágrima que broma de tus ojos Cada instante para poder consolarte aquí en mis brazos Y cuando quieras llorar, mi amor A mi lado vas a estar, borraré por mis caricias tu tristeza Y en tu vida entera había alegrías y muchas cosas más ¡Adiós, amor! 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!